Bueno, hoy conocimos a Mayra Ramírez. Es la primera paciente en Estados Unidos que recibe un doble trasplante de pulmón. Y tiene 28 años de edad. Forma parte de un grupo creciente de personas cuyos pulmones quedan completamente destruidos por COVID-19. Ella sobrevivió, salió del hospital ya en Chicago y tiene un mensaje para los jóvenes. Ha sido una experiencia muy difícil. Dios me envió a estos ángeles para que me salvaran mi vida. Esto es algo en serio. Tengo las cicatrices para comprobarlo. Cuídense, cuiden a las personas alrededor. No sean egoístas. Mayra está ahora en rehabilitación, respirando con sus pulmones nuevos. Este es testimonio de que la lucha contra el coronavirus es de verdad muy dura.